Sí, ¿qué tal? Sí, en realidad es alarmante y preocupante, ¿no? Nosotros vimos la necesidad de hacer este relevamiento por segunda vez en realidad, porque ya lo habíamos hecho en el 2018 y habíamos alcanzado la información a desarrollo social, si bien el escenario en ese momento era otro, porque estaban funcionando todos los comedores en las escuelas y hoy no, pero bueno, siempre pensando en que debería haber políticas de Estado donde el Estado garantice los derechos de las personas, como es el derecho a la alimentación. En ese momento la Secretaría de Desarrollo Social dijo que no tenía información y que iba a hacer relevamiento al respecto, pero bueno, eso nunca ocurrió. Entonces, a partir de la crisis económica más sumado en la pandemia y el cierre de los comedores de las escuelas, la falta de trabajo y la falta de poder adquisitivo en las personas ha hecho que en los barrios se empiecen a organizar como para poder atender esa demanda que en principio era atender lo inmediato, pero siempre pensando en que tiene que haber políticas de Estado para que den solución a esto, ¿no? No puede la sociedad civil cumplir el rol que tiene que cumplir el Estado. Así que bueno, en realidad la intención es poder hacer el informe con datos concretos, ciertos, reales, mostrar la dinámica, el protocolo con que todas estas instituciones o estos diferentes lugares que están atendiendo con vianda o con meriendas se lo pueden llevar adelante y bueno, hacer que el Estado tome la aposta, digamos, en esto que hasta ahora y durante cuatro meses viene sosteniendo la sociedad civil. Bien, y hablemos de números entonces, ¿qué resultados han dado? Y los números, en realidad, entre las organizaciones que nosotros relevamos, que insisto, son sedes vecinales y alguna otra organización como la sede del Grupo Joven Seferino Namuncurá, pero no son todas ahí. ¿Clubes como Independiente también, no? Bueno, en realidad lo que relevamos es lo que el Club Independiente entrega a determinado lugar, pero sabemos que hay otras organizaciones, otros grupos de personas en diferentes barrios que se ocupan de esto. Lo importante y lo que tenemos que garantizar es la continuidad, porque una cosa es una donación, una buena voluntad cada tanto, y otra cosa es la continuidad. Nosotros con el voluntariado hemos logrado que tengan asistencia permanente el comedor del barrio Matadero, el merendero del barrio Bellavista y el comedor del barrio Bellavista, la gente del barrio Badén y el Grupo Joven Seferino Namuncurá. Ahora, nosotros con el voluntariado tenemos la asistencia permanente. Bueno, eso es lo que hay que garantizar, la gente no come un día sí, un día no. La gente tiene que comer todos los días. ¿Cuántas personas son asistidas? En realidad se están haciendo 650 meriendas diarias y más de 200 meriendas diarias. Eso es lo que se está asistiendo. Y insisto, no es la total demanda, es el relevamiento de las sedes vecinales y de alguna otra organización.